Bueno chicos, hace dos días que hice el vídeo de la energía, de la hidroeléctrica, micro hidroeléctrica y mirad como ha llovido anoche mucho, mirad como vienen los arroyos y lo que os comentaba, este es el chorro que viene de la hidroeléctrica, ¿os acordáis? Wow, fíjate como viene, llovió paquetón que bonito cuando el arroyo viene aquí, os acordáis que os dije que cuando la hidroeléctrica está así, llovió muchísimo anoche entonces vamos a ver el manómetro, si el manómetro está bajito es que el problema está en la toma ¿lo veis? mirad, de ahí está en cero eso significa que el problema está, todo está tapado allá entonces vamos a subir está muy mojado, hay que tener cuidado, voy a dejar de grabar y os contaré, pero ahora mismo la tubería está toda vacía y tendré que abrir los pichuetes para que corra el aire o sea que vais a ver cómo se hace, cómo se trabaja cuando cae una tormenta y tapa lo que es todo el tema de la hidroeléctrica bueno, primero vamos a quitar hemos subido ya se ha hecho un poco complicado por eso vamos a abrir este, digamos esta valvulita de seguridad que estaba aquí va a seguir lloviendo hoy ya, ¿ves? ahora cuando empiece a llenarse el agua pues por aquí, que es un punto alto empezará a salir el aire parece que la cosa no va a ser fácil porque está muy vacía el agua ahí metemos y lo vamos a encontrar con paquetón de arena eso que estáis oyendo es un águila de aquí sí Guaraguau es raro que esté por aquí en zonas tan bajas o sea, está en la montaña aquí pero aquí solamente se tira para cazar puede que también sea una cría bueno vamos a seguir mira, ¿ves? ahí está el ya brumo ok me voy a pedir permiso y sigo para adelante oí como baja el agua se oye, ¿no? es que llovió muchísimo tengo que deciros también que las las goteras que tapé con ese líquido pues funcionaron tengo que tapar dos más que hay pero funcionaron no tuvimos problema me encanta ver el arroyo así me encanta mirad mirad el agua aquí está vacillante cuando yo compré era así que estaba porque llovía más y entonces imaginaos cuando vine vine tanto en verano como en invierno me hago baja por ahí hay dos caídas esta que veis aquí y otra más adelante que te he tirado he tirado las botas de goma ya no sé veis que está ahí abajo hay que tener cuidado aquí bueno pues vais a vivir la experiencia que esto lo he hecho yo en la tarde ya anocheciendo a todas las horas ven mira bueno pues hay arena aquí no quiero contar lo que nos vamos a encontrar y lo he hecho lloviendo también no con las primeras lluvias porque hay que tener cuidado porque hay una crecida y te puedes tener un accidente que baje un tronco o baje cualquier cosa pero luego después de las primeras lluvias grandes ah no hay tanta arena porque está estapada ¿me veis? mirad como no llueve bueno nos hemos librado que no tenemos que quitar mucho ya con los relojes que mío ya el pobre de lo viejito que es es tan no he tenido que destapar ahí para limpiarlo porque es más hoja que otra cosa por lo tanto si fuera arena si acordaros siempre ya muy bien acordaros que si es arena entonces tenéis que abrir ahí como os dije aquí de vez en cuando me he encontrado una jaiba jaibas son unos cangrejos grandes así que tienen unas pinzas que te pueden cortar un dedo son riquísimos de 12 años que tengo aquí solamente hemos ido a coger una vez nada cogimos 20 no hay que coger más tampoco para mucha gente coger lo que vayas a comer porque son muy necesarios primero que son los que se comen la fruta que cae y todo esto aquí y segundo son así como mucho joder como en la pileta de los pescados veis que yo que he tenido problemas una vez con la pileta en otro vídeo donde una jaiba hizo un agujero y por ahí se fue el agua de la laguna de los pescados y pero en los arroyos son necesarios porque ellos son los que cuando hay seca encuentran agua así como lo veis porque como ellos hacen agujeros en los lados de los arroyos siempre hacen un agujero donde encuentran donde saben que hay agua ahí dentro por lo tanto perforan hacen su agujero y de ahí resulta que cae agua y esa agua va al arroyo por lo tanto estos cangrejos son necesarios ya está ahí mirad lo que os dije yo de cuidado ya que ahora las piedras voy a abrir el agujerito ya tres este se puede quedar aquí abierto no lo voy a cerrar una cosa que os quería comentar pero que es algo muy mío no hay científicamente probado es que me he dado cuenta que según la altura del chorrito si tiramos una paralela una línea recta coincide con la con la toma diréis bueno eso en función del diámetro si el diámetro es muy pequeño pues lo tirará muy alto y si es muy gordo pues el chorro será más grueso y más bajito no lo sé pero si yo tiro desde lo que es la curva recta me da justamente en la toma y eso lo he probado con otros otros también otras válvulas de aire de allá también sobre todo una de allí he tirado de allí me he puesto en línea recta y veo que coincide la altura el pico coincide este pico coincide con la toma de ahí pero bueno ya esto significa que la tubería está llena no ha habido mucho trabajo que hacer chicos la lluvia toda la arena la piedra hay mucho cuarzo como veis este es un sitio que aquí dicen que hay oro pero oro incrustado con lo cual sale carísimo separarlo cuidado pero este es un lugar sí este es un lugar la zona en sí la cordillera esta es donde hay mucho mucho oro o sea que veis que sigue corriendo agua así que pues vamos a regresar mirad este es el otro pechote que os hablaba yo oíste el aire ¿no? aquí yo no sé por qué hicieron dos agujeros la verdad que hay algunas cosas pero bueno oíste el aire oíste el aire bueno tengo que tener uy por aquí viene el agua señores hay que tener cuidado porque hay que conseguir un palito de esto oíste el aire estoy midiendo estoy midiendo real no estaba llena la tubería parecía que estaba llena pero tenía burbujas al abrirlo aquí ha arrastrado ha hecho de chupón y la burbuja que había de aire pues aquí está acaba de salir ¿veis lo que os decía? desde aquí hasta allá en línea recta es la altura que tenemos vamos a taparla está tapada yo no sé por qué quien hizo ahí otro agujero de verdad hay cosas como que ¿ves? y de la presión bueno cuando hay presión sí puede saltar pero bueno tampoco ya está tapado vamos a por otro que habrá por el camino vamos a ver si lo encontramos pero ya por lo menos aquí sabemos que está llena que ya hay presión porque aunque abajo ah mirad otro pichote uy cuidado cuidado mira le veis ¿no? este está complicado de llegar hasta ahí pero lo tengo que llevar para taparlo aunque tampoco creas que que me preocupa mucho porque todo este agua vuelve otra vez al arroyo o sea que y diréis ¿pierde fuerza? no es muy poquito mira este palo que se ha caído aquí hemos tenido la suerte que lo ha enganchado una de las lianas esas que os digo yo que siguen como trampa pero que a la vez también ayudan pero como quiera este palo tenemos que quitarlo de aquí porque al momento que esta rama mirad ¿veis? ha sido gracias a esta rama cuando se cayó ese palo como hay vejucos lianas pues se enganchó y mirad se ha quedado torcido en cuanto se rompa se seque este va a caer y ahí bajo de la encima ahí hay un amarre como veis hay un cordón que parece que era aquí donde estaba agarrado y está suelto por lo tanto esto tenemos que hacer un un arreglito mantenimiento en el campo siempre mantenimiento siempre en el campo una cosa mira ve aquí hay otro amarre ese amarre es importantísimo mira y va aquí a este arreglo ahí vamos a bajar porque cuando está la cosa mojada muy bien afinquemos siempre los talones siempre cuando hay que bajar así es talón no puntera ahora vamos a ese ahora este talón y siempre perdón oh y que hace esta zorrina aquí que haces tú zorrona para ver si como estaba yo eh para ver como estaba tu papi chuli muy bien venga vamos no para allá no que ya ay esta es maravillosa es que viene siempre le gusta el campo montear más que a un tonto en la tiza vámonos venga venga mira como le cuelga las tetas tiene bien la leche y no quiere dar de mamá mucho porque le muerden le hacen daño y gruñe bueno pues mira las tetas mira un video donde está un plátano vamos pues eso está ya vamos a ver ahora la generación vamos a ver aquí yo tenía otro otro agujerito ah mírale este agujerito aquí hay presión sí aparte que está muy pequeñito esto lo dejo muy poco no hace nada no no hace nada un coeficiente de pérdida mínimo y de alguna forma pues bueno dejo humedad aquí que por humedad no será pero como quiera siempre es bueno para porque toda esta humedad baja al arroyo mira este era otro enganche que estaba en este palo que se cayó también este se cayó aquí venía de este palo con lo cual ahora tenemos que buscar bueno ahí hay otro aquí está el tocón con este este tocón del palo ese esto está podrido esto es una horqueta como veis aquí una horqueta es un trozo de tronco que hemos cogido una rama con esta forma de V y que la clavamos y la ponemos pues la clavamos y mirad lo que me acabo de dar cuenta que ha hecho raíces ha salido hojas ramas mirad o sea ha salido un árbol está creciendo un árbol o sea que es cojonudo porque este árbol empieza a crecer por lo tanto vamos a tener aquí un soporte muy bueno de larga duración para la tubería porque imaginaros como esto ha dado ramas y está pues enganchada ya por lo tanto aquí no hace falta ese soporte que lo que he visto no hace falta mirad esta manera que la pusimos aquí que ya está podrida para la horqueta porque cuando vienen espacios así que no podéis pegarlo mucho al costado del terreno porque bajaría pues mirad lo que hacemos muy sencillo horqueta es así esta ha crecido y esta la tiene solamente para que aguante porque luego como veis tenemos otro amarre aquí a ese árbol de allí y luego tenemos otro amarre de allí a otro tronquito de ahí por lo tanto está asegurado pero las horquetas estas son fundamentales para ir llevando la tubería en alto porque si no lo que pasaría aquí que aquí hay una hondonada veis que hay una hondonada si yo la pego mucho por allí va a hacer una curva no puedo llevarla a nivel porque son tuberías muy rígidas de presión por lo tanto tengo que mantener la línea recta digamos del talud más hacia afuera no puedo coger taludes hacia adentro porque quedaría como unas curvas no funciona muy bien sobre todo en este tipo de tubería en los tipos de tubería negra sí porque se adapta pero en esta no en esta tiene que mantenerse siempre una línea no recta y ahí está esperándome la zorrilla verbenera la zorrilla verbenera qué bonita está vamos ahí tengo que levantarlo un poco en ese punto tengo que levantarlo que os conté también de este punto el otro día pero un poquito a lo mejor un amarre de aquí a ese palo de ahí hace que se levante pero mirad aquí está bien encajada con lo cual aquí yo no tengo problema de que de que se vaya hacia abajo porque tengo tengo esas ramas esos tronquitos de ahí que la sujetan pero no quedaría de más que hiciera un amarre de aquí a este tronco con ese con ese cable que tengo ahí que me sobra voy a coger un día de estos voy a hacer una amarre de aquí aquí para tenerla más garantizada por si esto que se puede pudrir se va pues que no se me vaya la tubería con el peso este se me va o sea que esto hay que hacerlo urgente volvemos volvemos a mi tronco a despedirme salud a ti o viviente árbol bueno sagrado eres y esa frase y esa frase es eso pues son esenios de los esenios siempre lo hacían cuando entraban a un lado de la naturaleza bueno vamos a ver cuánto espero que no dure mucho este vídeo lo voy a titular energía segundo capítulo vamos a ver cómo está la hidro este es el otro pichote aquí si hay presión porque lógicamente el agua es quien comienza a bajar aquí por lo tanto mira toda la presión que viene mira todo lo que sube veis aquí si hay presión bueno vamos a coger a ver qué este 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 aquí me ha bañado veces a mí guau si me ha bañado es que no me sirve este ¿sabes por qué? porque mirad es una rama hueca y vamos a cogerlo de aquí entonces al ser hueca la rama no funciona que va a salir otra vez este huevo ahí va venga entra bien bueno bien papá la cámara también pero este ahí ya bueno bueno ahora espera ahora sí que hay que bajar ahora hay que tener cuidado por como uno se resbala aquí ah ah p ah 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 Bueno, ya hemos llegado. Vamos a ver si tenemos que quitar ahora los paradas. Mirad cómo está. No llega a 50, 45. Ahora vamos a ver si está llegando el agua al pico. Si llega al pico aquí no está entonces tapado. Si vemos que no llega al pico es que entonces está tapado y tengo que abrir y limpiar. Vamos a ver. Está bien. ¿Veis? Llega al pico. Fantástico. ¿Veis? Pues el controller esta mañana está dando más pulsaciones. Ahora ya como se está recuperando de tanta pérdida que tuvo con los bombillos encendidos. Esto da 1, 2, ya se nota que está cargando. Tengo un consumo de 70 y 84 de carga. 84, 88 subiendo. Este es el que yo de un simple vistazo veo si las baterías están cargadas o sobrecargadas. O no tiene carga. Pero vamos. Esto ya irá cargando poco a poco. Otra vez. Yo te quité a ti de ahí porque tú ya estás. ¿Y quién te ha soltado? Mirad. Lo he puesto lógicamente en 200 porque puede tener 24 más. y en 24. Vamos a ver. Lo pongo aquí. Vamos a ver. 24 o 7. 24 o 7. No es que haya mucha. Vamos a ver la solar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Un momentito. Que esto lleva. La solar está produciendo ahora 31.7 voltios. ¿Eh? Pero que es a la que os digo que viene y luego pasa. al controller. Y el controller. Me da. 25. 25. Está cargando. Ahora vamos otra vez aquí. 88. 88. 83. Ya está. Cargando bien. Acordaros que. Que tema. Vamos a ver otra vez. 24 o 7. 25. Bien. Bien. Cuando hay mucha generación. Pues suele llegar a 27. 28. Pero 24 o 7 está bien. Y bueno. No tengo ningún problema. Porque sé que. Os dije que la hidroeléctrica tengo que hacer un mantenimiento. Ya. ¿No? No.